Un indignante robo sufrió la Escuela Rural, República de Austria de la Comuna de Angol. Durante esta madrugada, desconocidos ingresaron a este establecimiento educacional donde sustrajeron nueve computadores. Fue víctima de un robo de ocho computadores y un notebook. Eso fue durante la noche, entre jueves, miércoles y jueves. ¿Por dónde habrían ingresado? ¿Tiene algún tipo de medida de seguridad el establecimiento educacional? Sí, la medida de seguridad es que todas las puertas y ventanas están con rejas de fierro, menos puertas. Pero las puertas, preliminarmente, Carabineros y SIP, mediante patadas las forzaron y quedó abierto. ¿Qué significa esta pérdida para el establecimiento educacional ya que la matrícula de ustedes es menor? Claro, nosotros lo tenemos aburrido en dos millones de pesos. Y los niños rurales vulnerables, de la mayoría prioritaria, van a quedar sin grandes elementos que es la tecnología. En todo caso, hay seguros comprometidos, pero conversando con Tomio Podravo estamos muy, no sé, dolidos con lo que nos pasó. ¿De alguna manera de poder reponer estos computadores? Vuelvo a decir, si hay seguros comprometidos, creo que después de la investigación que haga, tanto SIP, tanto, no sé, detectives, dirán si esto se puede recuperar nuestra especie. ¿Sin aprendizaje, esta situación, van a aumentar las medidas de seguridad? Correcto, yo pensamos que la escuela queda en noche, queda descubierta y no estamos ajenos a que, escrupulosos vayan, tenemos una cancha al lado que, según él, hacen, van a dormir o a estar un rato en la noche y puede que haya pasado eso. Cerca de 20 establecimientos educacionales de la capital provincial de Mayeco han sido presa de los delincuentes. Podemos señalar que las policías realizan su trabajo, pero los jueces han sido muy garantistas con estos antisociales.